Tu distribución de archivos en mano de obra que te baja la guillotina o sea, lo que hiciste con mano de obra feminista distribuyendo archivos en todos los partidos políticos es mi contra ¿en qué pensabas que iba a terminar? o sea, me querés muerto a mí y le andás chupando la pija a todo el mundo no sé, ¿vos qué pensarías de alguien así? ponelo en perspectiva ponelo en perspectiva y comentamelo porque quiero entender a ver cómo funciona tu cabecita loca